Espero acabarla bien y disfrutarla mucho. Estar en primera fila nunca me había pasado. ¡Impresionante! ¡Vamos Polar! Subir fuerte el primer puerto y después ya relajarnos y disfrutar que es a lo que hemos venido. ¡Ajul! ¡Ajul! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! y enorme. ¡Nos vemos! El puerto de este último es súper duro, el resto de carrera bastante bien, cogiendo algún grupillo que otro, pero este último ha sido muy duro. Pues muy bien, el día muy bien, la salida muy rápida, muy rápida, muy dura, se me ha hecho muy largo, el último puerto es durísimo, menos mal que tenga algún descanso, pero bueno, he llevado bien y ahora ya ha terminado, un poquito más y ya ha terminado. No queda nada, no queda nada. Muy bien, muy bien, muy contento y gracias a Polar por todo este fin de semana y por todo lo que nos deja hacer con esto del Sufre Disfruta de Vida y los Polar Riders. he estado disfrutando mucho más de la propia marcha y del entorno. Polarga al fondo de la musara, volveré. Prueba muy dura, un cuerpo nos ha pasado factura, pero prueba superada. 11 y medio de nota, para repetir. Seis horas que he estado, la verdad es que, bueno, que me satisface mucho y motivado para las siguientes que vienen ahora. a la vez. 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 Gracias.